Mi primera impresión, una gran oportunidad, o sea, que alguien estuviera realizando las relaciones a nivel del e-commerce entre China, España y Europa, para lo que hacemos nosotros, que es el live streaming shopping, me parecía una gran oportunidad de conocer potenciales clientes, potenciales socios, y un encuentro donde hablamos el mismo idioma, que es cómo vender a través del e-commerce. O sea, una gran oportunidad, fue la primera impresión. Bueno, de momento solo he podido participar en la que me invitaron, que es el tema del live streaming shopping, que me ha parecido muy interesante también los ponentes que venía y que hemos podido hablar sobre las experiencias que hemos tenido personalmente sobre el concepto del live streaming shopping, ¿vale? Pero bueno, hoy me voy a quedar todo el día por aquí, buscando, bueno, captar el conocimiento, que principalmente también una de las grandes oportunidades que tiene este evento es poder aprender de otras personas y su experiencia, y también conocer gente y hacer relaciones para potenciar el negocio o proteger las oportunidades. La sorpresa, que venga tanta gente, también es la primera, o sea, después del COVID sabemos que los problemas que hemos tenido la gente que íbamos a eventos, que era un sitio donde volvíamos a encontrarnos con el río, con gente que hacíamos negocio y nuevas oportunidades, y el sorprendente trabajo que han hecho de Nuevo Land, para que este evento sea un éxito, o sea, tenemos una sala casi llena, tenemos todos están llenos, o sea, que tiene la buena, es una sorpresa que un evento físico, pues la gente empieza a venir, y eso significa que hay un gran trabajo y detrás de todo este. Muy importante, porque es el tema de la manera más fácil de transmitir conocimiento y entender nuevas oportunidades de negocio dentro del e-commerce, o sea, creo que lo importante de este encuentro es eso, poder hablar con otras personas y tener otras experiencias. Por supuesto, yo creo que toda la gente que estamos en el mundo del e-commerce y del ice cream shopping y de todo este concepto de vender a través del mundo digital deberían asistir a este evento, sobre todo sabiendo que China es el referente a nivel mundial. Gracias.